El campo magnético terrestre es fundamental para la vida en el planeta, ya que desvía el peligroso bombardeo de partículas cargadas y radiación procedente del Sol y del espacio profundo. Pero varias misiones científicas desde 1980 han demostrado que este escudo se está debilitando, lo que podría ser un indicio de que los polos norte y sur magnéticos han comenzado el proceso de inversión, algo que ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra. De hecho, nuestros primeros antepasados ya lo vivieron, claro que entonces no tenía ni teléfonos móviles ni GPS ni brújulas que se volvieran locas para darse cuenta que que algo extraño estaba sucediendo. Aunque se tardan normalmente miles de años en completar estas inversiones, si el campo magnético se debilitara más podría dejarse notar afectando a los satélites en órbita y al suministro y los sistemas eléctricos en Tierra. La Agencia Espacial Europa, ESA, explica en un vídeo, sobre estas líneas, qué ocurriría si se produjera una inversión completa, algo que es posible, dicen. Ocurrió hace 780.000 años, pero los hombres de las cavernas no tenían redes de telefonía móvil, de GPS o suministros de electricidad, apunta la ESAI. Si se produjera una inversión de los polos, todos esos sistemas de los que en nuestras sociedades tan tecnificadas dependen terriblemente podrían sufrir serios daños. Nos encontraremos a nosotros mismos de vuelta a la edad de piedra. Se pregunta el narrador del vídeo quizás desde un punto de vista algo catastrofista. Misión SWARM La Agencia Espacial Puso en órbita el pasado día 22 la misión SWARM, integrada por tres satélites, que monitorizará durante cuatro años el campo magnético terrestre, desde las profundidades del interior de nuestro planeta a las capas superiores de su atmósfera. Los satélites SWARM proporcionarán gran cantidad de información sobre el funcionamiento del escudo magnético. Los dos satélites que están más abajo volarán en formación, en pareja, separados unos 150 kilómetros, 10 segundos, sobre el ecuador y a una altitud inicial de 460 kilómetros, mientras que el satélite superior se elevará hasta ocupar una órbita a 530 kilómetros de altitud. Tomarán medidas precisas para evaluar el debilitamiento actual del campo magnético, y averiguar si contribuye al cambio global. Gracias por ver el video.